¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, viernes 12 de junio. Hace nada, escasos días, que la pieza que yo os traigo se puso a la venta, es una de las más esperadas del año, sin ninguna duda. Yo creo que es la pieza por la que más me habéis preguntado en los directos, y hoy ha llegado el día de presentárosla. Hoy aquí, en exclusiva, en Vic Spain, vengo a mostraros la nueva Farmer X, esa llamémosle Hootsman, en cachas a logs. Así que, como siempre, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí, la Farmer X, una pieza con la que habíais soñado muchísimos de vosotros, y yo voy a seros sinceros, yo no. Yo no, porque, al igual que pasó con la Pioneer X, en su día, hace 3 o 4 años, que había mucho hype con ella, yo sabía positivamente que esa pieza se iba a portar unos pocos días, nosotros la íbamos a portar unos pocos días, unas pocas semanas, y luego iba a quedar en el bolsillo. Porque si la comparamos con sus hermanas en seguidor, la Klimber con la Pioneer X, y la Hootsman, entre comillas, con esta Farmer X, pues obviamente estas en la logs, son bastante más pesadas y un poco más voluminosas. De hecho, os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo, porque vamos a hacer comparaciones con todas esas piezas. Con la Hootsman, con la Farmer normal, con la Pioneer X, así que quedaros hasta el final del vídeo. Lo dicho, a mí es una pieza que no me llama la atención, hombre, como novedad sí, como algo histórico en la marca también sí, pero a mí particularmente no me llama la atención, lo he dicho en muchos directos, y bueno, no sé, no sé. Yo os puedo decir que me ha llegado ahora mismo, ahora mismo, por eso estoy subiendo vídeo de viernes, fue llegar a casa, hacer vídeo y subirlo. Y no la he sacado de la caja, os lo prometo, quería ver, o quería que vieses mi reacción con vosotros. Y nada, la vamos a ver ahora mismo. Farmer X, vamos a sacarla de la cajita, chicos. Bueno, y aquí la tenemos. Daros cuenta que es la Hoots más gruesa que se ha fabricado hasta la fecha, de manera oficial. A simple vista, ¿qué veo? Bueno, pues veo que me llama mucho la atención, claro, porque la veo demasiado gorda, demasiadas capas. Tiene un peso, bueno, pues un poco pesado, la verdad, como yo os había dicho. Y bueno, luego vamos a compararla, como os decía, con el resto de las piezas. A simple vista, tampoco es tan gruesa como yo pensaba, pero obviamente, no sé, habría que portarla durante unos días para sacar conclusiones. Vamos, chicos, a ver esas 10 funciones que tiene esta Farmer X. Para la gente nueva, quiero recordaros que es una navaja de 93 milímetros, 93. Las normales, las rojas, las más comunes, son de 91. Esta Farmer, estas Hoots tienen 2 milímetros más, 93 milímetros. Y sus cachas están fabricadas en aluminio anodizado, ¿vale? Que supuestamente, bueno, es verdad, ofrece una durabilidad superior con respecto al sellidor. Es muchísimo más duro el aluminio, el Alox, que obviamente el sellidor, que no deja de ser un plástico, ¿vale? Así que, chicos, vamos a empezar a ver todas esas funciones, comenzando, como siempre, por su hoja grande. Hoja grande de las de 93 milímetros. A mí me gusta mucho esta hoja, es una hoja bastante potente, es una hoja con la que podemos hacer un montón de cosas. Y, bueno, tampoco me voy a parar mucho, porque estoy, y estáis hartos casi, de ver todas las funciones de estas Victorinox, ¿no? Aquí tendríamos el punzón. Ya sabéis que estas Alox están basadas, por así decirlo, en la primera navaja del soldado, aquella soldier que se fabricó, la primera soldier que fabricó Karelsener. Y por eso tiene esa distribución, esa hoja ahí, aquí tendría el punzón, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a pasar a la parte de aquí, donde tendríamos, como no, el abrebotellas con destornillador plano grande y desaislador de cables. Cerraríamos. Aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Y ahora sí, pasamos a ver esas dos funciones o esas dos herramientas que la hacen diferente de una Pioneer normal. La primera sería la sierra para madera, ya que si se llama Farmer, pues obviamente tiene que tener sierra para madera. La sierra para madera es súper, súper conocida. En estas 93 milímetros va muy bien, bueno, también al igual que en las 91. Y esta sierra de madera, la verdad es que varias veces, bastantes veces, nos ha sacado de algunos apuros cuando la llevamos, pues en un día de camping o en un día de trekking. Bueno, si hay que cerrar algo, siempre tiramos de esta sierra y funciona muy bien para, obviamente, tronquitos pequeños, ¿no? Y ahora sí, vamos a la herramienta superestrella. De ahí su nombre, X. ¿Sabéis por qué se llama X? Muchos de vosotros lo sabréis. Bueno, pues porque X no dejan de ser unas tijeras abiertas. Esto sería una X. A la Pioneer normal se le agregaron tijeras, se le llamó Pioneer X. Y a la Farmer normal, o Farmer a secas, se le agregaron tijeras y por eso se llama Farmer X. Pues chicos, aquí las tenéis. No vamos a hablar de las tijeras de Víctor y Nos, porque ya sabéis que son altamente recomendables tener unas tijeras de estas siempre en nuestra navaja. O bien en una de 58, que llevemos en el bolsillo, o, por supuesto, en una de 91 o de 93. Aquí la tenéis, bueno, como última función, deciros que aquí tendría la anilla. Aquí la tenéis, esa pieza, ese modelo soñado por muchos de vosotros, que como antes os dije, bueno, pues para mí no es un masjado, ¿no? Como coleccionista sí me parece muy curiosa esta navaja, el tenerla obviamente, pero para portar a diario, no. Y vamos ahora sí con la comparativa de la Farmer X con estos tres modelos que estáis viendo. El primero, una Pioneer, porque es de donde parte esa Farmer X. El segundo, este que estáis viendo aquí, sería una Farmer normal. Esta sería obviamente la Farmer X. Y aquí abajo, obviamente, como no, tenemos que compararla con una Hutzman de 91 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es comparar sus pesos. La Pioneer pesaría 71 gramos. La Farmer pesaría 86. La Farmer X pesaría 109 gramos. Y la Hutzman pesaría 97 gramos. La comparativa más importante sería la Farmer X con la Hutzman, ya que hay una diferencia de 12 gramos, y queráis o no, se nota bastante en el bolsillo. Pero también habría que fijarse en la diferencia entre la Farmer normal y la Farmer X, que también es bastante grande. Así que si estáis acostumbrados a llevar una Farmer normal o incluso una Pioneer X, pensar que hay bastante diferencia entre esa Pioneer X o esa Farmer con la Farmer X. Es bastante grande ese peso de diferencia, ¿no? Y luego, como os digo, la Farmer X con la Hutzman, bueno, pues hay 12 gramos de diferencia, que queráis o no, se van a notar en nuestro bolsillo. Vamos ahora sí con otro dato súper, súper importante a la hora de comparar nuestra Farmer X con las otras tres piezas. Y es, sin ninguna duda, la altura, el ancho, el grosor, el grosor de nuestra pieza. Y vamos a volver a compararlas con las mismas piezas que antes. Comenzando con la Pioneer, que tiene una altura o un ancho, o un grosor, repito, de 12 milímetros. La Farmer, la Farmer normal, tendría una altura de 14,5. La Farmer X, nuestra querida amiga, de 17 milímetros. Y por último, la Hutzman tendría una altura de 21 milímetros. Es verdad que la diferencia es poca, a simple vista es poca. Aquí, pues quizás os cueste un poquito, hombre, comparándola con la Pioneer, sí. Pero estas dos, no haya apenas diferencia, pero sí es verdad que hay 4 milímetros de diferencia. En este caso, la Hutzman es un poquito más gruesa, pero esos 4 milímetros, pues yo creo que no repercuten tanto, ya que, como visteis antes, la Farmer X era un poco más pesada que la Hutzman. Y vamos ahora sí con lo que todos estabais esperando, y es la comparativa entre la Farmer X y la Victorinox Hutzman. Lo primero que nos llama la atención, obviamente, y la diferencia más importante, está en sus cachas. Cachas en Alox, en el caso de la Farmer X, y cachas en sellidor plástico de la Hutzman, ¿vale? Obviamente, más duraderas las Alox, muchísimo más duraderas, que las de sellidor de la Hutzman. Pero recordad que estas cachas de sellidor se pueden cambiar, y da un aspecto, no sé, diferente, ¿no? Vamos a hablar también de su precio, ya que la Farmer tiene un precio de salida de 53 euros aproximadamente, comparada con la Hutzman, que tiene un precio actualmente de 32 euros. La diferencia es bastante, bastante grande, pero obviamente ya sabéis que las Alox en Victorinox son bastante más caras que las de sellidor, ¿no? Otro dato muy, muy importante también, son el número de funciones, ya que la Farmer X tiene, solamente iba a decir, bueno, no es solamente, pero tiene 10 funciones en total, y la Hutzman tiene 15 funciones. O sea, hablamos de que hay una diferencia de 5 funciones entre la Farmer X y la Hutzman. Obviamente, son muy iguales a simple vista, ¿vale? Y vosotros sois los que tenéis que decidir si podéis pasar sin esas 5 funciones. ¿Cuáles serían? Bueno, pues obviamente, daos cuenta que por este lado la Farmer X no tendría herramientas, ¿vale? Y sin embargo, la Hutzman sí. ¿El gancho multiusos lo perderíamos? ¿Es realmente importante el gancho multiusos? Al menos para mí no. Yo sé que muchos de vosotros utilizáis ese tipo de herramientas y le sacáis un partido realmente bueno, pero para mí no. O sea, que el gancho multiusos sería uno de ellos, el punzón obviamente sería otro, aunque la Farmer X lleva otro tipo de punzón, más o menos no lo perderíais, ¿vale? Y obviamente perderíamos el sacacorchos, sacacorchos. Recordar también que otro dato muy importante a perder sería la hoja pequeña, que yo sé que muchos de vosotros sois muy fans de la hoja pequeña. En este caso, también se perdería. Y yo creo que poco más, ¿no? Más o menos sería exactamente igual, tendría las dos herramientas importantes, la hoja grande. Ahora sois vosotros los que tenéis que decidir si realmente merece la pena esa Farmer X o simplemente quedaros, yo que sé, con una Hutzman. Yo sé que vosotros teníais unas ganas terribles, 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 de que saliese esta Farmer X. Cuando se filtraron las fotos hace dos o tres meses, o sea, causó un hype increíble, pero repito, a mí me parece una buena pieza, por supuesto que me parece una buena pieza. Muy coleccionable y también para nuestro bolsillo, pero realmente, bueno, pues creo que quizás sea demasiado pesada y demasiado gruesa, aunque repito, el grosor es más en la Hutzman, pero todo ello hace que yo particularmente me decante por la Hutzman antes que por esta Farmer X. Sois vosotros los que tenéis que decidir, bueno, cuál de las dos os gusta más. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta esperadísima Farmer X. Ojo, el hecho de que para mí sea quizás demasiado gorda y pesada para el bolsillo, eso no quiere decir que no sea una pieza espectacular para sumar a mi colección. Y recordaros también, chicos, que si queréis haceros con ella o con cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo desde ya en la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Recordaros también que podéis canjear un código, la palabra Victorinox, para que tengáis el 10% de descuento en cualquier producto de Victorinox. Y además aprovecho a contaros algo, una pasada, y es que en la sección de personalización hemos implementado el que podáis tener vuestras Spartan PS totalmente personalizadas, con todos los colores de cachas disponibles. Así que echarle un ojo, porque realmente hay algunas combinaciones que te dejan con la boca abierta, de verdad. Y nada más, recordaros también, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un buen like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, para los que estéis suscritos, activad la campanita. Estamos ahí, llegando, llegando, llegando a los 40.000 suscriptores, donde vais a tener una realmente espectacular sorpresa. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. Y recordad, como siempre, que las novedades, primero aquí. Nada más, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!